El coronel en retiro, Carlos Brenes, es el exmilitar de más alto rango que fue sometido a un juicio político y encarcelado durante más de 10 meses por la dictadura Ortega Murillo. Nacido de una familia del barrio Monimbó, en Masaya, Carlos Brenes luchó contra la dictadura de Somoza como guerrillero del Frente Sandinista y después del triunfo de la Revolución fue fundador del Ejército Popular Sandinista. Durante los años 80, Brenes ocupó cargos en la dirección política del Ejército, fue jefe de la Brigada de Tanques del EPS y jefe de la Segunda Región Militar en la zona de Occidente. En 1992 se retiró del Ejército con el grado de coronel, posteriormente presidió la Asociación de Militares Patrióticos, que tuvo una participación política cívica, cuestionando la deriva autoritaria del presidente Ortega. A finales de agosto del año pasado, el coronel Brenes fue capturado en la frontera de Peña Blanca cuando se proponía ingresar a Costa Rica y posteriormente fue sometido a un juicio político y encarcelado durante 10 meses y 11 días. Fue excarcelado con la ley de autoamnistía del régimen y ahora se encuentra por unos días en Costa Rica en una visita de salud, acompañando a sus familiares que reciben en este país. Carlos, gracias por estar en este programa. Gracias, Carlos Fernando, por esta oportunidad de dirigirnos al pueblo de Nicaragua. ¿Por qué te detuvieron en la frontera de Peña Blanca? En el juicio político que se te abrió, te acusaron de haber dirigido un ataque militar en Ginotepe. Sí, efectivamente, durante una semana supuestamente estuve yo dirigiendo Ciudadanos en contra de la Policía Nacional, un argumento, un montaje político de muy poca calidad, pues que no puede ser soportado ni ante la población ginotepina y menos ante un juicio imparcial. ¿Cuál fue tu participación durante la rebelión de abril? Vos sos nativo de Monimbó, de Masaya, has estado anteriormente vinculado en acciones, digamos, políticas, cívicas en contra del régimen. ¿Qué papel tuviste en esta rebelión cívica? Bueno, en primer lugar, nosotros siempre estuvimos atentos a la situación y en contacto con una serie de personas que consideraban mi criterio importante en esa circunstancia. Nunca estuve vinculado a una acción directa, pero sí fui tomado en cuenta alrededor de algunos temas. Uno, la consideración de que la posibilidad armada fuese o no siendo aplicada, podría ser aplicada en esta circunstancia. Criterio que a las personas que nos consultaron le dijimos que contaminaría el levantamiento cívico. Nos opusimos de aquí dos elementos. Uno, que las cosas, los elementos armados que ahí hubieron nunca tuvieron que ver con, hasta donde yo conozco, las estructuras organizadas para la rebelión que hubo en abril. Y en segundo lugar, que ahí hubieron fuerzas infiltradas del régimen que procuraron hacer una contaminación profunda en todos los territorios para que apareciese como que en realidad hubiese habido una intención armada. Además de tu persona, el régimen acusó al exmilitar también Tomás Maldonado, a otros exmiembros del Ministerio del Interior y del Ejército. Maldonado estuvo preso con vos, otros lograron escapar y salir al exilio. ¿Por qué ese foco, esa acusación a exmilitares y a exmiembros del Ministerio del Interior de origen sandinista en esta represión? Yo lo que hallo entendible es que Maldonado es igual que yo, un extrabajador de la institución castrense en otros años, pero sin ningún vínculo. Solo ubica dos elementos, uno institucional, retirados, y dos, otro territorial. Pero de ahí no hay ningún otro elemento que pudiera parecerse. Sin embargo, yo creo que el régimen se dio cuenta el volumen de militares en retiro que apoyaron esta rebelión. Se cuenta por centenares y por miles que han estado y que siguen estando apoyando la salida del régimen. ¿Estás hablando de militares retirados? Militares retirados en volúmenes importantes. ¿Tuvieron alguna participación en acciones no cívicas, en acciones armadas? Yo no tengo información particular, pero sí en general, ahora que estoy aquí en Costa Rica, logro ver alguna serie de exoficiales que dicen que estuvieron, en alguna medida, dando sus criterios a los territorios en distintos lugares en el sentido de que no deberían inmiscuirse también en las cosas de orden armado y que no deberían permitir grandes masacres y grandes muertes por parte de la actitud represiva de las Fuerzas Armadas. En esta rebelión nosotros hemos tenido oportunidad de entrevistar a ex policías que renunciaron y rompieron con el régimen porque no querían participar en la represión. Muchos de ellos están, algunos están en Costa Rica, otros están en el exilio, otros aún en Nicaragua han expresado ese tipo de repudio, de distanciamiento a la represión y a la participación de la policía. ¿Se puede apreciar, se puede evaluar realmente si ha habido una fisura dentro de la Policía Nacional? Bueno, yo conozco pocos ejemplos, pero sí los hay. Pero conozco más ejemplos en las estructuras partidarias y de gobierno que se han ido desligando y que apoyaron de manera firme y masiva la protesta popular. Y todavía conocemos bastantes casos de personas que están trabajando en el gobierno y que pertenecen a estructuras incluso paramilitares que también desde su posición y aún estando en las estructuras paramilitares, sí apoyan y continúan reconociendo la necesidad de apoyar al pueblo nicaragüense en contra del régimen. ¿Cómo pueden ser paramilitares y estar en contra del régimen? Es que bueno, pudieron apoyar en su momento y desde donde están todavía coinciden y bueno, te puedo decir yo que estando aún en la cárcel yo recibía saludos de gente que trabajaba en los ministerios, enviando saludos ahí hasta donde yo estaba. Lo que estás diciendo es que lo que se expresa como el apoyo político al régimen en las rotondas, en las marchas que ha organizado el gobierno en el sector público está montado sobre bases que no serían políticamente tan sólidas. Totalmente no se han terminado de cantar y van a sufrir su deterioro y se van a malear en la medida que la crisis se siga profundizando. O sea que yo estoy hablando de una profunda crisis en el sandinismo y particularmente en las fuerzas que están en el régimen. ¿Esa crisis tiene alguna expresión política, alguna tendencia de liderazgo? Hemos visto a lo largo de estos 17 meses en efecto algunas deserciones, la más importante es la ruptura política del ex magistrado Rafael Solís y cuando Solís rompió con el régimen en enero, pues no se produjo tampoco un desmoronamiento de otra figura del sector civil o del sector militar contra el régimen. Bueno, yo creo que continúa, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta porque ahora los riesgos son mayores internamente, por lo cual ha de preverse que sí haya deterioro importante en lo que le queda o en lo que aparentemente le queda al régimen como base social. Volvamos al tema de los paramilitares. Todo el mundo vio la organización de los paramilitares, son estructuras que no se han desmantelado, que siguen armados, aparecen y actúan de manera coordinada con la policía y vimos también al jefe del ejército, al general José de Navilés, negar la existencia de paramilitares. ¿Cómo se explica ese fenómeno y el posicionamiento del jefe del ejército frente a los paramilitares? Los paramilitares no existen a raíz de la crisis del 18. Los paramilitares tienen su existencia muchos años antes. En Masaya, por ejemplo, en las elecciones del 2011, las fuerzas motorizadas, armadas con pistolas, morteros por centenares y en bicicletas y en vehículos, acosaban a los electores de esa época. Pero no eran unidades con armas de guerra como aparecieron en abril, en junio. Pero igual sí las andaban ocultas, pero igual eran protegidos por la policía. Y ya en la crisis del 18, eso se masifica, se profundiza y son equipados, armados y protegidos con armas de combate. Por ejemplo, en el caso de Masaya, el uso de la bazooka, la RPK, la PKM, armas de combate estrictamente del ejército aparecen o en manos de la policía o en manos de paramilitares. Habrá que investigar eso, pero si las armas aparecieron, el Dragonop igual. Todas esas son armas de combate que son de uso restringido para el ejército. La posición del jefe del ejército de negar esos hechos y aparecer alineándose políticamente en esta crisis es una posición institucional del ejército, es la posición individual del general Avila, permea a las fuerzas armadas. Permea a las fuerzas armadas, pero habrá que preguntarse hasta dónde constituye la expresión de la institución armada. Yo no creo que sea la institución armada que dé un aval sobre estos elementos. Yo creo que ahí la falta de profesionalismo del jefe del ejército y aparentemente la institución que no se ha expresado sino a través de su comandante, le falta expresar alrededor de estos temas qué es lo que ella considera pertinente, verdadero o no. Vos fuiste a lo largo de tu trayectoria primero como guerrillero sandinista, después en los mandos del ejército tuviste responsabilidades sobre algunos oficiales que hoy ocupan posiciones importantes dentro de este ejército nacional, ya no ejército popular sandinista. ¿Cuál es la constitución profesional, ética, el compromiso que tienen los altos militares del ejército? Bueno, debo decir que sobre ese ejército hubo una decantación de todos aquellos cuadros que se fuesen considerados por parte del régimen no aptos para poder ser mandados por ellos en sus circunstancias y no aptos para continuar en la vida del ejército. De tal manera que ahí quedó lo que ellos deberían haber manipulado en todos estos años. Hay una limitante ahí. El grueso de las fuerzas componentes más experimentadas de combate o de la guerrilla fueron prácticamente excluidas, fueron separadas y ahí quedó el remanente menos combativo, menos experimentado y menos formado políticamente. Frente al agravamiento de una crisis nacional, viendo a Ortega cerrado, impidiendo una solución política, hay un progresivo agravamiento de la crisis económica, la resistencia sigue, las protestas siguen. Mucha gente pregunta, en una situación extrema, en una situación límite, ese ejército hoy bajo el mando del general Avilés, ¿será parte de una solución, podría ser parte de una solución política a la crisis nacional o se va a alinear con las fuerzas de la represión? Yo no determino, pero definitivamente el accionar de ese ejército sí va a tener que incidir, o positiva o negativamente. Pero será la circunstancia, será la presión social, será la presión internacional que obligue a ese ejército a disentir con el régimen en este caso y plegarse a una posibilidad negociada como salida del país. ¿Cómo se desarman a los grupos paramilitares? Bueno, aquí hay normas, leyes, ya constituidas, no pueden haber otros cuerpos armados que no sean el ejército, la policía y el sistema penitenciario nacional, que fungió también en este caso como el centro de entrenamiento, ya, y de movilización y equipamiento en paramilitares. Nosotros lo supimos ahí, estando en máxima seguridad por los reos comunes, ahí se entrenaban, se preparaban y se movilizaron para Masaya en el ataque para todo Oriente. ¿Tu permanencia de más de 10 meses en la cárcel, qué te dejó? Bueno, hay secuelas de salud importantes que estamos procurando en estas visitas aquí, dejarla determinada y el tratamiento adecuado. Y nos dejó, pues, un desgaste económico importante porque los costos y el abandono de las fuerzas productivas que uno camina se quedaron bien deterioradas. Políticamente, ¿cómo te afecta esa permanencia, ese enclaustramiento de más de 10 meses en la cárcel? ¿El objetivo del régimen cuando te captura, cuando te traslada, cuando te enjuicia, igual que muchos otros reos políticos, pues, apunta a, prácticamente, apunta a doblegarlo? Bueno, en realidad, pues, no sentí yo que el ánimo, el espíritu y la convicción hayan tenido media. Yo creo que se incrementaron. Yo creo que me comprometieron ante la sociedad y ante el sandinismo amplio a seguir apoyando la causa de Nicaragua a favor de su liberación y democratización. ¿Ese sandinismo amplio al que te referí puede existir al margen del Frente Sandinista, de Daniel Ortega, del orteguismo? Perfectamente. Yo creo que va a tener vida por algún tiempo más que el orteguismo. El lunes pasado vimos una especie de protesta espontánea en el pueblo de Masaya cuando se estaba llevando a cabo la procesión religiosa de San Jerónimo VIII y la gente, de manera pacífica, abuchó, repudió al jefe de la policía, al subdirector Avellán. ¿Qué significa esta expresión del pueblo de Masaya? Bueno, esa es una expresión de que el pueblo ya se reorganizó, se reestructuró y se quitó el miedo. Yo creo que ya, esta es como la primera, la primera ola del siguiente tsunami. Sí, aquí no hay un acuerdo político. Yo creo que si Masaya eclosiona sola, la repetición sobre distintos departamentos que fueron muy destacados en oposición al régimen podrían nuevamente sublevarse independientemente si hay mortero o no. Cuando decís que Masaya se reorganizó, ¿qué quiere decir esto? Eso significa que las fuerzas vivas de la ciudad se organizaron para poderse proteger ante una posible represión del régimen porque de Masaya se supo que habían muy tempranamente reforzado Masaya y obviamente ya estaban vistas estas formas de protesta que nunca las habíamos visto y fueron masivas y fueron amplias y sin embargo la policía apenas puso de chivo expiatorio a una joven. Yo creo que si ellos han emprendido ahí una etapa represiva, posiblemente ahí las consecuencias hubieran sido muy desastrosas para este régimen. ¿Cuál es tu futuro personal, político, ciudadano? En este momento estás, decir, reponiendo condiciones de salud, ¿vas a regresar a Masaya? Claro, mi lugar está en Masaya, mi lugar está al lado del pueblo, mi lugar está en función de los intereses del país, como siempre han estado. Gracias, Coronel Brenes. Gracias, Carlos Fernando. Gracias a vos. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina